Juan Alfredo Pinto Saavedra Buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes Mariana, a ti, a Ricardo Peñaranda y a los investigadores de IEPRI. Mi saludo en esta tarde y mi agradecimiento. Bueno Juan Alfredo, el motivo principal que nos convoca la tarde de hoy es su libro, A Ideocracia. Y quiero que comencemos por allí. ¿Qué es este concepto? ¿Qué implica este concepto? ¿Y cómo podemos aplicar este concepto a la coyuntura que estamos viviendo como humanidad? Muy bien, mira, yo pasé hasta diciembre del año 2018, los últimos 10 años de mi vida en Eurasia. Estuve como embajador efectivamente en la India un poco más de 6 años y como embajador en Turquía 3 años. Y como Colombia no tiene una red diplomática tan extensa, yo fui embajador concurrente en 6 naciones mientras estuve en India y en otras 3 mientras estuve en Turquía. En total fueron 10, 11 países del Asia que para mí representaron un complemento maravilloso de mi fijación intelectual en el Asia. Yo empecé a viajar por el mundo cuando tenía 24 años y tengo 66. Y casi buena parte de los viajes a pie que hice fueron por el Asia, por Eurasia, diría yo. Y entonces esta oportunidad de servir al país representándolo y al mismo tiempo de profundizar conocimiento, vida, tránsito, por esas dos ciudades pues fue muy enriquecedora. Y yo regreso a América Latina y me encuentro con un continente con una democracia profundamente degenerada. Y entonces empecé a estudiar en el plano teórico qué había en eso. Y en el plano físico, político y sociogeográfico recorrí nuevamente América Latina. Y en el primer plano me encontré que desde la antigüedad hubo un historiador que fue Polivio que se dedicó a estudiar lo que él llamó la naciclosis, es decir, el ciclo degenerativo de la democracia. Y que obviamente empieza con lo que precede a la democracia, una tiranía. La tiranía forma un círculo cerrado que es una real o impuesta aristocracia. La aristocracia, dependiendo de su grado de nobleza, degenera más o menos rápido y se convierte en una oligarquía. La oligarquía se adueña de tramos o de relaciones con el poder económico y surge la plutocracia. Y la plutocracia cuando instrumenta el gobierno acude a menudo al gobierno de la muchedumbre, a lo que hoy llamamos populismo. Y entonces, en aquel entonces se llamaba ocleocracia. Y esa combinación de populismo con una democracia oligárquica produce una gran decrepitud que generalmente lleva a los ciclos regenerativos de la democracia, que el impulso democrático trate de salvar el Estado y su forma política. Y las democracias entonces se renuevan y se reinicia, paradójalmente, el ciclo. Hay algunos profesores que han introducido categorías nuevas. Un profesor de la Universidad de Torino hace como unos 45, 50 años creó un nuevo concepto, el de caquistocracia, que es como la democracia de los peores, la democracia de los incompetentes. Y yo me puse a estudiar esos aspectos de la ciencia política y me encontré con que el caso colombiano y el país de América Latina no empataba muy bien, empataba parcialmente en casi todas las categorías de Polivio y sus sucesores, más no había una categoría identitaria. Entonces, porque al examinar, y yo recorrí el continente, entonces yo me fui a México, luego estuve en la Argentina, luego vine a Brasil, luego recorrí Colombia y Centroamérica. Y yo lo que veía es que era una democracia deslegitimada en la incapacidad de ofrecer mayor cohesión social y en dos fenómenos políticos que han sido muy fuertes, la polarización y la fragmentación. La fragmentación como una expresión fundamentalmente correlacionada con las elecciones en que la gente vota no por una identidad política, muy diluida en América Latina, por supuesto, los partidos no representan ya casi ideas, sino máquinas electorales. Y entonces esas máquinas electorales forman coaliciones y la gente termina votando o contra alguien para que no suba, o en torno de un amarre de cosas que responden a los intereses clientelistas y a la decrepito política. Entonces, esa fragmentación ha sido muy dañina en casi todo el continente. Y la polarización, que es una forma reeditada de la instrumentación ideológica para hacer que la gente gravite sobre extremos pendulares que terminan dejando en el camino a otras opciones y gravitando más en el espectro político dentro de ese juego de evitemos que tal suba o demostremos nuestro hartazgo frente a esta otra opción. Y como no encontraba dónde estaba exactamente Colombia y otros países, entonces yo me puse a la tarea de qué era lo que pasaba. Y yo lo que siento que pasa, por supuesto, como expresión de esos neopopulismos, entonces viene Kirchner y Kirchner satura la capacidad de carga del Estado y entonces viene la corrida pendular hacia el neopopulismo de derecha. Entonces viene Macri y Macri también fracasa en su proceso de reformas de sesgo neoliberal. Y entonces ahora retorna el peronismo, pero la vicepresidente de la República Argentina es el símbolo de la corrupción latinoamericana. Y entonces la credibilidad ciudadana está fuertemente afectada y de entrada el gobierno forma una polarización independiente y que Fernández me parece una persona que intenta cosas. Lo de Brasil es un desastre porque los neopopulismos de Lula y de Dilma, un trabajo de Lula de larguísimo en el Partido de los Trabajadores que se erigen una gran esperanza, eventualmente podrá retornar, no lo sé. Pero es lo mismo, vienen unas políticas que al principio fueron muy importantes, la lucha contra el hambre, elementos de inclusión de alguna magnitud, y luego viene la degeneración por la corrupción, el saqueo y los intereses privilegiados. Y otra vez, la capacidad de carga del Estado no puede con todo eso y la derecha va haciendo su trabajo de minar esa estructura populista de izquierda y gana sus afectos. Y en este caso he encontrado un oficial de policía, recuerdo la frase de Nicolás Guillén en el poema que dice pobre doña María, el único hijo que tuvo y le salió policía. Y se enfrenta con esa terrible realidad y el país le vota. Y el país lo ve como un héroe porque resulta apuñalado en algún momento de la campaña. Y Bolsonaro se elige con 58 millones de votos. Y es un patrimonio que no está totalmente ahorradado. Y entonces se permite hacer el manejo más desastroso de la pandemia. Se permite bocinglear con expresiones machistas, de culturas muy degradadas, no solo del pretérito, sino aún de la contemporaneidad. Y bueno, y el país está ahí. Y lo grave es que uno cree que la popularidad está arrasada y no hay tal, porque los recursos del populismo son grandes. Y entonces, pues seguí mirando eso. Y yo lo que encuentro, bueno, no hablemos de lo de Venezuela. Venezuela es la calamidad histórico-política más fuerte de América Latina, casi que en su historia total. Las cifras de los últimos 15 días en los que muestra la producción petrolera venezolana, apenas en 400 mil barriles, o sea, la mitad de la colombiana en curva de clenante. De que el país con más reservas de combustible fósil del mundo tenga esa situación. Que la gente salga en el campo, yo tenía un fondo en Apur, que la gente salga en el campo a matar a pedradas como en la caverna, pero en la caverna física, la caverna histórica, antropológica. Que a matar a piedras una res para poder comer, que haya situaciones tan absolutamente desesperadas y que se cree el aparato paramilitar, también más importante tal vez de América Latina en los últimos tiempos. Creíamos que el paramilitarismo colombiano era la expresión máxima de eso. No, no, no. Los colectivos son la estructura paramilitar más extensa que se ha creado tal vez hasta ahora en el continente. Y últimamente recibieron un escuadrón de punta que son parte de las disidencias de la guerrilla colombiana. Están convertidas en una guardia pretoriana de Maduro en Venezuela. Entonces, yo lo que encuentro en general es un sistema político que se muestra vibrante, hasta turbulento, con una tremenda agitación como un cilindro que se mueve, como el vórtice de un huracán. Igual que el vórtice de un huracán, el centro está vacío. Está vacío porque la democracia latinoamericana se caracteriza porque no hay comunicación entre el Estado y la sociedad y porque no hay interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Ese vacío no lo encuentro yo caracterizado. Entonces, busco en el griego, busco en el idioma griego el prefijo, y encuentro que vacío es A de yo. Y entonces, creo la categoría A de yo, Cracia, para caracterizar lo latinoamericano. Y, por supuesto, lo estudio país por país. El primer bloque de ensayos del libro A de yo, Cracia, es un estudio, yo creo que detallado. Hay casos que detallo bien Argentina, Brasil, la reincidencia en la crisis económica argentina, el fenómeno de Brasil con esa polarización económica también tan tremenda, donde hay estados donde uno puede estar en el primer mundo con un belo horizonte, y hay regiones como Salvador Bahía, donde uno conoce o el nordeste, donde uno puede ver todavía escenas realmente de pobreza y de marginalidad muy dolorosas. Entonces, ese es el primer capítulo del libro, y ese es el término. Esa de yo, Cracia, produce hartazgo político, produce incredulidad, produce angustia en la ciudadanía, y produce movilizaciones que se venían dando hasta el año pasado, y que cuando estaba iniciando un proceso de diálogo, donde la verdad, el gobierno intentaba producir una conversación, pero una conversación como para neutralizar la presión política. Y a la vez, la oposición, que es uno de los problemas de Colombia, se quedaba en una retaíla de consignas con muy poca capacidad de hacer tangibles las demandas en términos de factibilidad política real de ejecución. Y en eso estábamos, vino la pandemia, que pone a prueba el liderazgo también, que pone a prueba la capacidad institucional, y que va dejando un saldo que no todo es negativo, como agridulce, pero que nos obliga a pensar en la pospandemia, pues cómo producir unos cambios en el grado posible de lo estructural y en el grado táctico de lo funcional, y en ese momento estamos. Esa es la explicación de qué es adeocracia. Bueno, yo quisiera que vayamos como tema por tema. Este vacío de poder, esta adeocracia, que usted señala ahí el título del mismo libro, estas reflexiones que surgen allí, cómo, digamos, y acá también ya mencionaba algunos aspectos, ¿cómo se ven, por ejemplo, en casos latinoamericanos? Usted ya mencionó el Brasil, ya mencionó la Argentina, ¿cómo lo veríamos, por ejemplo, en el caso de México, si es posible, en el caso de Colombia? ¿Cómo es, digamos, cómo se ejemplifican esa decrepitud neopopulista que usted mismo señala en ese capítulo? Bueno, pues, en ese y en el que sigue, voy a explicar por qué. En este primero, pues, mira, Mariana, es increíble el tema, la decepción que entraña, por ejemplo, lo de México. Todos teníamos la idea de independiente del discurso y de la ideología que Andrés Manuel López Obrador era un hombre, primero, curtido en lo público. Había sido un buen alcalde del Distrito Federal y llegaba como uno de aquellos luchadores que, reincidentes, que con una gran tenacidad se hacen al poder, finalmente. ¡Uy, Dios mío, pero qué decepción! Es que ya hay que ir a México y escuchar y hay que leer. Claro, hay unas tendencias caracterizadas políticamente en favor del gobierno y en contra. Pero, pero sobre todo, ese acento populista llevado al extremo, bueno, viene a lo cantinflesco, a propósito de Mario Moreno, porque dice que un presidente pretenda resolver el problema fiscal rifando el avión presidencial, ¿sí? O que o que crea que el manejo de la pandemia se resuelve invocando a Cachacuapudo o algunos de los mitos precolombinos desde lo azteca o desde lo maya y que además invoque el recurso metafísico de la alienación y la contralienación como mecanismos de defensa de un hecho tan evidente y tan penoso, pues, pues, deja al país que por sí es una sociedad muy contrastada en la desolación. la sensación que tú tienes en México es que la sociedad está partida políticamente a 50 si uno quiere, pero la sociedad no activa de la política, desde la gente con mayor capacidad económica hasta la gente más humilde, está en un estado en el que no percibe prácticamente ninguna suerte de afecto ni de compromiso de largo plazo con la sociedad en la que vive, en la que duda de la país tan nacionalista en lo cultural como México y la gente duda profundamente de su propia viabilidad de que en México quepan todos. Yo debería decir porque amo ese país, caben todos y más y cabrían todos y más y tiene es el primer producto interno bruto de América Latina entonces pero los mismos problemas de distribución que tenemos nosotros pero claro cuando yo analizo el tema latinoamericano con este dolor y con entrega porque me dediqué entonces a viajar y a escribir y a estudiar más y a reencontrarme con el continente y con mi pluma en el ensayo porque yo había hecho el viraje hacia la literatura de ficción yo de hecho estoy atendiendo una segunda novela hice mi novela que salió muy bien Agua Dulce Agua de Mar y he hecho libros de cuento y he sido traducido a los idiomas asiáticos y demás pero yo yo me recuperé pues mi pluma de ensayista que era lo que había hecho más en los veintitantos libros que he escrito y publicado y y vuelvo a a tratar estos temas y una de las cosas que me encuentro es que claro el tema latinoamericano como de costumbre es es más crítico de muchos planos que en lo moderno seguimos siendo como Juan Lozano en la generación anterior lo dijo alguna vez un país a la penúltima moda y en y en lo y en el otro aspecto porque porque tenemos una cosa criolla que nos fascina pero que también le da mucha rusticidad mucha crudeza a nuestras realidades entonces el tema de liderazgo latinoamericano de la crisis de liderazgo muestra temas de cierta comicidad pero es un problema mundial y entonces también como yo tenía venía con el resto del mundo totalmente en el hard disk y fresco todo te digo pero no es posible esto y le meto algunos números por el vicio economista y hay hoy en día cerca de 5.500 millones de personas manejados por por unos 11 líderes todos con vocación autocrática y unipersonal todos con un concepto de manipulación ideológica pero pero de poder mafioso de círculos concéntricos de poder de amafiamiento del estado y de estatización de las mafias y y entonces miro como está el mundo y digo pero América Latina está en esto pero y Estados Unidos me encuentro con esos bloques con esas agrupaciones corporativas que se correlacionan con la política oye muy bien ya que estoy hablando de un ambiente que bueno yo salí sancionado académicamente de la nacional pero la adoro como mi propia universidad y entonces pero yo en un ambiente tan respetable como es la universidad nacional de Colombia no solo la mejor de nuestro país sino de las mejores de América y y con gente tan tan seria pues yo tendría que que decir que que además el esta crisis de liderazgo a nivel mundial es muy dramática y y se extiende los Estados Unidos es es verdadero anticrítico no solo porque como potencia declina sino porque además de su declinación ha caído en en formas de gobierno muy elementales y lo que más impresiona de la política norteamericana es que es una especie de club gerontológico manejado con con una decrepitud política y con un espontaneísmo de los ramplón en la sociedad que por ejemplo tiene las mejores universidades de la tierra los Estados Unidos está muy cerca de 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 una retaguardia racial blanca con unas elecciones que se pueden complicar mucho porque probablemente la correlación de fuerzas se invirtió a raíz de la pandemia y de otros temas para el presidente Trump pero uno no sabe porque la alternativa luce pues como como con ciertos problemas como de fatiga presencial y sin una gran dinámica política entonces recala en minoría recala en las organizaciones sindicales que tampoco gozan del mayor prestigio aunque son respetadas y y uno no sabe cómo se dé la movilización en principio puede 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 ser que el gobierno caiga como puede ser que no y a medida que avancen los días y la crisis internacional recrudece y la gente se vuelve más vulnerable a la manipulación de esas banderas nacionalistas de american way of life de si tengo el dinero me lo gasto y si tomo el riesgo soy yo el que lo está decidiendo con mi propio dinero etcétera entonces no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que el espectáculo de liderazgo declinante también es monstruoso y y resulta que uno para Rusia yo estuve en el mundial de Rusia y era ya como mi sexta visita de ese país le encuentro logros de esos líderes unipersonales sin duda Putin es uno de los más audaces es querido por amplios sectores del pueblo pero su tema es el mismo la nostalgia de ese zarismo socialimperialista la idea de recuperar las zonas de periferia de las que fueron repúblicas soviéticas los problemas de Osetia de Abjasia la presencia descalificadora en el conflicto de Siria que viví tan de cerca y que hoy tiene a Turquía como el país de mayor número desplazados en el mundo los problemas en casi toda la periferia tanto la de los Urales como la que se extiende hacia Centroasia el problema de minorías totalmente abusadas como los chechenos y un estilo de liderazgo que reproduce cosas se ve cierto progreso y se ve cierta satisfacción entonces ha mejorado mucho la explicación del discurso histórico reciente en Rusia del discurso moderno pero aún así estamos ante un hombre que se decide que ahora puede quedarse en el poder hasta 2036 con lo cual su mandato se extendería incluso hasta ser un periodo más largo que el que ejerciera Josef Stalin y sigue uno y encuentra lo de China que también tiene unos méritos indiscutibles el fenómeno económico chino y de superación de la pobreza de grandes capas y de millones y millones y millones de personas tal vez 650 por dar una suma es extraordinario es difícil encontrar en la humanidad un caso que en 60 años produzca saltos en la acumulación y en inclusión más significativos uno de los pocos casos que lo podría superar es Taiwán pero son dimensiones no comparables pero el tema es tiene una complejidad política infinita donde mira que una secta como Falun Gong es marginalizada y que entonces se clandestiniza pero reúne millones de personas decenas de millones de personas cuando uno encuentra que hay más de un millón doscientas mil personas en reeducación política en verdaderos campos de concentración en el noroccidente de China cuando uno reexamina el tema del Tíbet con desalojo de las etnias nativas y ocupación para afianzar una soberanía mentirosa cuando uno mira los temas de Hong Kong cuando uno mira el propio problema que representa Taiwán cuando uno mira el tema del mar de China y del norte de Vietnam y cuando uno mira sobre todo una estrategia exterior que tiene elementos de cooperación a mí me parece que la franja y la ruta y la política exterior china tienen un cierto parecido que los colombianos lo tenemos aquí al occidente de Bogotá como que fue la estrategia de Ciudad Kennedy que se dio dentro de la alianza para el progreso un poco la franja y la ruta tienen esa dimensión pero la política exterior china de hacer sentir un discurso solidario a través de una política cuasi neocolonial de financiación y de compromiso de deuda con muchos países africanos aún algunos latinoamericanos y otros países asiáticos es gravísima porque las condiciones que se pactan en muchos de esos pagarés son incluso más gravosas que las que solía imponer los multilaterales como el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario Internacional a los países de América Latina tenemos casos ya de que se ha cedido territorio y formas de soberanía cuando se llega el default y cuando no se puede pagar la deuda con China las propias condiciones que ha aceptado Maduro que es capaz de aceptar cualquier cosa que comprometen la soberanía el problema de Venezuela no solo Maduro y su régimen sino que si cae es muy difícil rehabilitarlo porque Maduro lo que ha hecho es comprometer la producción petrolera de Venezuela para los próximos 15 años entonces ese tipo de política china se debe a la insistencia en el monopartidismo a la insistencia entonces en un manejo neutralizante con visos de alienación extendida y a unas realidades supremamente difíciles que crea el monopartidismo que va muy generalmente acompañado del culto a la personalidad uno recuerda los años previos los años de revolución cultural previos a la caída de la banda de los cuatro y al desatar con el liderazgo del Xi Jinping las modernizaciones uno recuerda que el malestar era oculto y similar Xi Jinping se declara sucesor del gran timonel las páginas de la diplomacia china en el mundo ahora tienen unas manifestaciones rarísimas ellas compran páginas en los diarios más importantes del mundo las últimas que leí en el país en la última que puse a hacer la cuenta y de una página de un tabloide había cerca de 13 menciones al pensamiento Xi Jinping y a la herencia del gran timonel que eran cosas que no veíamos desde hace mucho tiempo no me refiero a lo de Filipinas porque es otra forma de vulgaridad espantosa lo de India que lo conozco muy de cerca quizás tengo la suerte de ser una persona que puede hablar con cierta propiedad de India y sin embargo es un gran problema también porque Modi que tuve la suerte de estar con él muchas veces de conocerle personalmente sin duda es un líder con una gran comprensión del papel del sector privado como la la cámara de flotación alterna de la economía y como tiene un récord como gobernante territorial impresionante pero como él es un hombre formado en las escuelas de cuadros de la derecha en la RSS y en este tipo de estructuras se le se le se le suelta la cadena como dicen y la última es muy grave estamos cumpliendo 70 años de la constitución india que es un prodigio de constitución para vivir en paz en medio de una diversidad casi que inimaginable y sin embargo cae la tentación de cambiar el estatus de ciudadanía para inmigrantes que después de 2014 que haya llegado perdón que antes de 2014 haya llegado a India y que vengan de países musulmanes porque entonces no podrían dicen ellos ser refugiados porque vienen de países de su mismo creo religioso y en virtud de eso no admiten que se tornen ciudadanos indios en el plazo que el resto de credos y de flujos migratorios lo podrían hacer creando como dos niveles de ciudadanía y esto amenaza a India con retrotraernos a fases muy superadas de conflictos internos y de tensiones podría mencionar lo de Turquía un país también que conozco pues de cerca por haber estado allí en el servicio que tiene cosas extraordinariamente meritorias si un joven de la Universidad Nacional me dice ¿a dónde qué país debo estudiar para ver política pública de vivienda de interés social? yo decía estudio solo uno Turquía ¿qué país debo estudiar para ver una política que ni proteccionista ni librecambista que sea una política inteligente en lo económico estudia Turquía y así una serie de logros impresionantes pero también con unas imperfecciones políticas que de cuando en cuando deslegitiman el orden democrático en su libro usted también habla sobre los hiperliderazgos que estamos en un mundo con grandes problemas y pequeños líderes ¿cómo es eso? fíjate que recorrido América Latina y luego ha dado una vuelta por el resto del mundo para decir que esos son los hiperliderazgos por eso la palabra se escribe en el título del segundo bloque de ensayos hipermayúscula y liderazgo y minúscula porque son pequeños conductores para grandes problemas ninguno de estos tipos ninguno con excepción de una mujer de Angela Merkel nada que ver para mí con ideología pero con excepción de ella como mujer de estado que es la única que tenemos para que el mundo y el liderazgo de un país poderoso se nos muestre hoy como ejemplo de resto ninguna de estas personas ha tenido respuestas eficaces por ejemplo en cambio climático todo se justifica si es China y dicen no es que tenemos tiempo necesitamos más tiempo para contaminar porque así lo hicieron los desarrollados tiene una justificación ahí impresionante entesínica no hablemos del resto del mundo desarrollado trampeando el acuerdo de Kioto y jugando con inconsecuencias muy grandes en ese tema de lo climático el único país que también ha ido cambiando seriamente la matriz energética es Alemania y ese problema climático no lo están resolviendo estos líderes ese problema migratorio no lo están resolviendo estos líderes ese problema de mundo fragmentado entre los que quedan adentro del cinturón de la dinámica global y los que quedan en la periferia de esa dinámica global pagando en hipoconsumo y en marginalidad política el tema y son miles de millones ese tema demográfico que no tiene respuestas multilaterales significativas y que nos lleva a distorsiones de crecimiento poblacional muy inconvenientes para el propio mundo en desarrollo esos temas mayores los temas verdaderamente mayores de la sociedad contemporánea no están resueltos y eso quedó al desnudo en la pandemia es decir una sociedad que conoce territorios casi incomprensibles inimaginables de avance científico pero que frente a un tema de estos queda en una especie de striptease de la ignorancia colectiva tan dramático frente al fenómeno pandémico pues nos está diciendo que la priorización de esos líderes sobre los problemas globales es totalmente equivocada y entonces yo lo que hago es mostrar en ese segundo capítulo esa crisis de liderazgo global y acompañarla de esos ejemplos que destaco Indonesia que es un país que va muy bien con un reforzamiento del credo democrático a profundidad Turquía que como modelo económico es muy muy importante y al mismo tiempo miro qué países declinan qué países están emergiendo cómo se manejó en Turquía el fenómeno migratorio y que es una experiencia fabulosa sobre la cual yo escribí 10 lecciones para Colombia qué nos viene en este fenómeno internacional y luego entro a estudiar el tercer bloque que es la nueva geografía del mundo antes de entrar a ese tercer bloque quiero primero preguntar por nuestras sociedades si usted ya mencionó este desencanto que hay hacia nuestros líderes hacia nuestras democracias el año pasado América Latina vio masivas movilizaciones en México en Chile en nuestro propio país en Colombia la gente saliendo muy inconforme y manifestándose alzando la voz usted menciona en su libro una lumpenización de América Latina de las sociedades latinoamericanas qué es eso y cómo trabajar en el proceso contrario es decir cómo hacer posible una deslumpenización como llamaron alguna vez la política pública en Bogotá en el distrito capital que hacer para trabajar en desmarginalización cómo traer a la gente que está aquí tocaría algo así pero en tema cualitativo y político mira yo esa lumpenización de América Latina una de las cosas que yo lo conocía lo que había vivido en Colombia pero nunca en esa en la escala es que que una multinacional una multilatina de alcance global decidan los procesos electorales en 11 países de América Latina que los decida con dinero y que haya ocho presidentes o vicepresidentes encarcelados procesados unos suicidas etcétera que el liderazgo latinoamericano haya estado casi todo fletado por esa realidad es de una de una es una cosa que expresa el desarraigo ético de una manera muy profunda y que utilizó otra vez las dos muletas de la polarización para para desarrollar esa especie de crecimiento de la cueva de Rolando infinita o sea el escenario de desarraigo ético fue posible por la polarización política porque la polarización política lleva a que el que roba y se corrompe lo hace para equilibrar la carga del robo y la corrupción que se ha producido en el gobierno precedente de otra tendencia y yo polarizo y yo repolarizo para hacerme nuevamente al poder y volver a robar y crear estructuras clientelistas y como la ideología desaparece o se pone al servicio de esa dimensión pues a eso es lo que llamo la lumpenización viene de la categoría del lumpen proletariado que eran los los sin clase y sin suerte digamos que descifró Marx y luego de la categoría lumpen burguesía cuando como en el caso de América Latina la corrupción abarca desde el bien cuidadito doctor el que le va a cuadrar a un parqueadero el que le le dice que él sabe quién le robó el celular hace media hora y dónde lo puede recuperar entre los reducidores hasta el que va por los millones y millones de dólares de la contratación pública o hasta el que hace negocios privados que son igualmente ilícitos enormes o a los carteles cuando no es entonces los carteles de la droga todos los carteles de los medicamentos o el cartel de la toga o el de la bienestarina ese tipo de cosas que vimos en Colombia entonces eso el fermento de eso es la polarización y cuál es el otro fermento es lo que llamo la pendulación ineficaz entre modelos de desarrollo económico que nunca nos pertenecieron que nunca los diseñamos nosotros y que los convertimos en dogma en este caso América Latina se ha movido entre las teorías neokinesianas y las teorías neostructuralistas pendulando entonces llega a la izquierda llegan los progresistas y dicen ahora sí vamos a pensar en la gente de abajo y se dedican no a hacer la transformación productiva ni a ampliar la base de propietarios ni a construir un desarrollo mucho más articulado desde lo regional y una proyección internacional inteligente no se dedican a la distribución y al otorgamiento de subsidios y de contratos hasta que saturan la capacidad de carga del Estado y entran en crisis de hiperinflación de deuda y también obviamente de descontento popular entonces la derecha mueve y dice no es que tenemos un Estado un Estado lerdo un Estado incapaz tomado por la corrupción yo vengo a mover el péndulo yo soy otra cosa y va para el otro lado entonces entronizan una cosa que uno como economista sabe es que las fuerzas del mercado libradas a su suerte se autoliquidan y que además las estructuras oligárquicas no se vuelven distributivas porque eso les simpatice y eso tiene que tener decisión de política fiscal y tiene que tener puntos de partida que logren los mínimos equilibrios para que la economía de mercado pueda tornarse redistributiva y no acumulativa simplemente y entonces en esa en esa oscilación entre modelos viciados de desarrollo que repito no nos pertenece y en polarización viene la depresión latinoamericana en que se expresa hoy con la pandemia estamos retrocediendo 10 o 15 años y habíamos retrocedido con algunas decepciones la propia de Colombia tenía algunos matices de pero en general nosotros en la última década o sea la del 11 al 20 nos va muy mal en todo el continente entonces si veníamos mal y nos viene la pandemia a donde podemos quedar o sea el balance de los últimos la última mitad del siglo en América Latina deja que desea yo pertenecí como diplomático al gobierno de Santos y tengo una admiración muy grande por el tema de la paz y por su talante de gobernante por el presidente Santos pero tengo una ligera diferencia con la caracterización que él ha hecho en el libro que acaba de presentar yo realmente creo que el balance de América Latina no es bueno en el ciclo histórico y en el caso del presidente Santos tiene buenos resultados en pobreza y en paz pero obviamente sabemos lo que ha estado pasando y la complejidad de la cristalización de esos dos objetivos entonces yo creo que ese tema de los modelos económicos que nos pertenecen y ese escenario de la política nos están hablando de que es necesario repensar el tema hablemos ahora de la nueva geografía del mundo de cómo se ubican allí India cómo está allí América Latina Colombia yo miro por ejemplo el tema de los corredores económicos o miro el tema de las cadenas internacionales de agregación de valor y de suministro que ahora sufren una interpelación con la pandemia de acuerdo pero que siguen siendo digamos un elemento de conectografía que tiende a relevar en muchos planos la vieja geografía política y digo bueno y por qué América Latina no está y Colombia no está y por qué cuando uno está como embajador por ejemplo en el exterior y le llega la gente y dice le compro toda la lenteja que tenga le compro todas las leguminosas que tengo por los próximos 5 años y le aseguro precio internacional por ejemplo fríjol le compro el garbanzo que pueda producir no es cierto que en el trópico no se pueda producir garbanzo México lo hace y de ahí para abajo hay muchas estructuras que lo hacen necesito leguminosas porque mejoran el patrón de nutrición digo no pero yo tengo lo mismo que siempre he tenido muy poquito maíz ya pero tengo el arroz y tengo pues un poco lo de la caña que no es malo pero que está ahí como monocultivo en el valle etcétera y no tengo oferta o le llegan a uno por ejemplo los iraníes me llegan y dicen queremos comprarles una magnitud equivalente a otro urabá en banano queremos comprar otro urabá lo pueden generar y entonces uno habla con la gente y dicen no muy complicado porque como nos van a pagar por las acciones dirán no yo estudié ese programa ya tengo el desarrollo y tengo los acuerdos hagámoslo a través de la banca turca que por ser banca musulmana si tiene correlación y con nosotros tenemos excelente relación entonces tenemos un pequeño fee pero vamos a tener formas de pago fluida si empecemos no es que nosotros tenemos unos mercados naturales etcétera y señores de Procafé Colcaminia montamos allí en India se está abriendo una cafetería cada día en India pues entremos siquiera con 150 pero si habrá un socio estratégico es que la logística no nos responde etcétera unos problemas tanto de política económica como de liderazgo empresarial críticos y entonces yo creo que es la hora de legitimar un centro honestamente lo digo yo creo que está agotada los discursos izquierda derecha los discursos polarizantes están creando el espacio en el que tiene que aparecer un centro afirmativo un centro progresista un centro reaglutinante y que le devuelva un poco a América Latina algo de pensamiento propio y que deje de recitar pregones incubados en otras latitudes y es ahí cuando entro si me permites en el cuarto capítulo que va a pasar en pospandemia entonces quiero en efecto que terminemos esta conversación con esa pregunta si pues un problema adicional a este descontento a la pobreza a la desigualdad a la gran polarización que viven que vivimos en nuestros países latinoamericanos se nos vino con la pandemia que también agudizó e hizo visible muchas problemáticas cómo será esa sociedad o cómo serán nuestras sociedades en la pospandemia cuáles cree usted que serán esos cambios profundos más relevantes en la cotidianidad en la política en lo económico quizá en el empleo y en la educación mira Mariana yo terminaba el libro o yo terminé el libro en febrero los primeros días de febrero y cuando ya estaba llegando a acuerdos con editoriales y con las cosas que finalmente se vinieron luego vino la pospandemia vino la pandemia y yo dije no, pero un libro que va a salir en agosto y no trate el tema de la pandemia es un periódico de ayer como en la canción de Héctor Labo entonces yo yo dije no, tengo que parar y trabajar y generé otros siete ensayos para el total de 28 que contiene el libro sobre este fenómeno lo primero es hablando de modelos hacia dónde vamos entonces tomo para eso la caracterización que hizo Sigmund Bauman el famoso sociólogo que dice al final de sus días en su obra póstuma se llama Retrotopía dice mire ante esta perplejidad que baña a casi toda la intelectualidad global y que le cuesta mucho discernir el futuro y ahora pues él no ha vivido la pandemia pero ahora con más y más vehemencia hay que decirlo los que fueron de izquierda y todos todos tenemos un problema ya cuando llegamos a la madurez intelectual de algún grado yo creo que nunca va a llegar a la mía pero en todo caso de algún grado tratamos como de salvar la biografía y entonces los de izquierda dicen no pues que esto es lo que ha demostrado es que nuestro pregón está vivo entonces se vuelven muy pesimistas hacia el futuro pero muy como la sociedad distópica como ya no tenemos el juego entre sistemas políticos no hay un mundo de utopía entonces aplican la retrotopía y se vuelven nostálgicos de la izquierda de lo que era el libreto de intervención del Estado y se vuelven son como unos gerontoizquierdistas que tratan de reencauchar eso y uno los ve hablando de que el Estado vuelve a ser protagonista de que el Estado en la salida es Estado como el Leviatán de Hobson y entonces sueñan con una especie como de retrocomunismo como una cosa así yo que viví la vida en la nacional y que fui nacional académicamente y que milité en la izquierda y sé que es eso entonces yo veo a muchos buscando como un recalar en el pasado incluso lo idealizan ese pasado y si la gente se fue por el camino de la derecha y apologizó el mercado e hizo su MBA como estamos en la tiranía de los MBAs entonces la gente hizo su MBA y y entonces empezó a hablar todo el tiempo del mercado y de la deregulación y de la libertad personal y el de que cien flores se abran y cada quien lleve su libreto y todo este tipo de cosas entonces cuando uno dice entonces que viene entonces no, no, no pues el mercado ahora sí que radicalizar las tradiciones que esto sea cada vez más libre y que la gente sea consciente de que está en un mundo hipercompetido y tal una especie como de pornocapitalismo entonces se plantea una cosa como entre retrocomunismo y pornocapitalismo entonces uno entonces yo digo no, esto no puede ser entonces yo yo escribo un texto basado en la obra de Milán Kundera llevando a las tablas una versión de la obra Jacob el fatalista de Hiderot en que el amo sostiene un diálogo con el mayordomo y le dice amo ¿dónde es adelante? y dice ¿cómo así? sí amo ¿dónde es adelante? interpela al público y le dice ¿saben ustedes dónde es adelante? la gente se sorprende en los butacos y entonces contesta el amo y le dice pues Jacob adelante es en todas partes ¿no? y entonces uno dice como estamos en ese momento de perplejidad ¿dónde es adelante? mi conclusión es que adelante es en una economía de mercado con mucha más responsabilidad social y ecológica y con una especie del modelo alemán pero renovado y además con una revigorización ética tanto en lo institucional y el foro de la justicia como en el orden multilateral lo que llama Edgar Morán a sus 99 años en el último ensayo que ha escrito que dice contra el festival de incertidumbres se impone una regeneración del humanismo y uno de esos dos conceptos y entonces cuando si vieras el último capítulo de mi libro que estudia primero qué va a pasar en pospandemia qué es el teletrabajo y qué evolución tiene estudia la legislación italiana como la más avanzada sobre el tema mira las macrotendencias mira corredores económicos y hacia dónde pueden girar las formas de integración mira si el desarrollo vuelve a ser endógeno o cómo se reinterpreta internacionalmente plantea muchas alternativas de política industrial moderna y termina formulando paradigmáticamente que debemos ir hacia un capital ético social y sostenible que nos permita abandonar la pospandemia e ir de la mano del humanismo ético en esta en esta fase digamos pospandémica por una sociedad más equitativa con muchos nuevos actores la mujer los jóvenes con mucho más apertura en orden a la propuesta del pensamiento de vida con muchas correcciones en materia de responsabilidad con la biosfera y y el humanismo digital nos debe aportar la salida ante la otra gran amenaza frente al cual los hiperliderazgos no hacen nada y es que tenemos un gran desarrollo tecnológico pero al mismo tiempo un desarrollo que entra en conflicto a menudo con la libertad individual estos temas de alienación de big data de discernimiento digamos de las tendencias de comportamiento individual que si se llegan a darse como intervenciones a profundidad pues socan el prospecto individual de vida de manera dramática por eso el humanismo digital por eso que el hombre recupere la rectoría sobre la dinámica tecnológica parece muy importante y con eso cierro el libro cuando hablo de la sociedad de la pospandemia por supuesto que los invito a transitar por ese centro afirmativo que mire un capital ético social sostenible que nos permita abandonar la retrotopía en este ciclo de florecimiento del humanismo digital Juan Alfredo pues muchas gracias por compartir este tiempo por por hablarnos del libro cuando será el lanzamiento habrá un lanzamiento aproximadamente el libro el libro tuvo el lanzamiento en la plataforma del club local y estaba haciendo lanzamientos en algunas universidades o presentaciones como esta yo también quise dar un ejemplo con esta cerraría de mi credo tú sabes que yo le he entregado mi vida a la pequeña y la mediana empresa tú me conociste en ese escenario entonces pues yo dije ¿por qué yo tengo que entregarme a buscar otra vez editoriales cuajadas y no sé qué yo tengo mi rollo como dicen entonces logré un acuerdo con la Asociación Colombiana de Libreos Independientes son todas las pymes desde Lerner para abajo todas y me lo fue un acuerdo muy bonito y hoy tengo los tengo como distribuidores a todos entonces el libro está casi en todas las librerías importantes de Bogotá y se puede conseguir por domicilio etcétera y logré a través de una firma colombiana llamada El Siglo del Hombre que está haciendo esa tarea en favor de la literatura en Colombia logré romper los escenarios internacionales y tengo un acuerdo entonces con Amazon a nivel global y con Google Books entonces ayer me dijeron que ya había vendido en nueve países lo cual para hacer un libro en español es muy bueno bajando bandera como dicen entonces en lo internacional y en lo nacional quienes quieran la lectura digital está en Amazon y está en Google Books y en las librerías está y estoy haciendo lanzamientos ahora empecé con lo regional y con algunos sectores interesados y ayer antier hice por ejemplo con Perú el día sábado en un programa de radio en red con universidades entonces estoy empezando a hacerlo también en América Latina vamos bien y obviamente pues sin caer en mercantilismos pero obviamente uno escribe para que lo lean y para que se vendan los libros que hace y cada cosa esa es un testimonio de afecto y de cierto reconocimiento que yo invoco a esta altura de mi vida no sin antes agradecerte a ti a doctor Peñaranda a Iepri a mis amigos de la red Asia a todos ellos que siempre me acompañan y a la universidad que sigue siendo pues mi preferencia en materia de refugio intelectual en Colombia bueno pues enhorabuena muchas felicitaciones por el libro y un saludo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video